Bienvenidos supervivientes a un nuevo video tutorial aquí en la sopa de Rockwell Si estás buscando tamear tu Ferox en Ark, el nuevo mapa de Fjordum Aquí te traemos un pequeño tutorial y te vamos a mostrar una de las ubicaciones fáciles para venir a tamear tu Ferox Aquí te vamos a decir las coordenadas por mapa y por GPS para que no te pierdas nada de la ubicación Aquí vamos a sacar el GPS y las coordenadas son 20.7 y 0.8.5 Aquí puedes ver la parte del mapa, ahí por la nieve y vas a encontrar esta pequeña caverna donde podrás entrar Atención, no pueden ingresar voladores, pero sí volador con un desmodus draculae El único volador que puede ingresar aquí no lo hagas con Weaver ni Argentavis ni otro volador porque te vas a desmontar Y aquí puedes ver como puedes encontrar tus Ferox A tener cuidado porque hay animales muy muy peligrosos como osos, gigantes y también lobos de gran nivel que te pueden matar en cuestión de segundos Y aquí puedes encontrar a tus Ferox Aquí tienes al Ferox, cuidado miguito porque te pueden atacar Pero aquí es la cueva de los Ferox, atraer elementos para tamearlos Y tener cuidado porque hay animales de mucho nivel que te pueden atacar Pero aquí tienes donde conseguir a tu Ferox y poder venir a tamearlo En un nuevo video de la sopa de Rockweb en Superviviente Aquí tienes la cueva de los Ferox, un lugar bastante accesible y fácil para venir Así que sin más preámbulo te he dejado aquí las coordenadas Le pasamos una pasadita, 21.1, 0.8.1 Aquí está la entrada de la cueva para tamear Ferox Si te gustó el video no te olvides suscribirte al canal, darle manito arriba para ayudarnos a crecer Estuviste en la sopa de Rockweb y como siempre te digo nos vemos en el próximo video Hasta la vuelta, chau